Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a su canal SuiGeneres. Mi nombre es Edith y el día de hoy les voy a compartir una deliciosa receta. El día de hoy vamos a hacer un estofado de pollo. Ajá, el cual que es súper fácil, de verdad que no es nada complicado. Así que esto es muy, muy sencillo y aquí tenemos los ingredientes. Mis queridas amiguitas y amiguitos, estos son los ingredientes para nuestro pollo en estofado. Por ejemplo, yo aquí tengo un pollo entero, lo tengo en piezas, ya está lavadito, está en piezas. Voy a estar ocupando papa en rebanada, las papas las suficientes, las que ustedes gusten. Yo por ejemplo le voy a poner tres, así en rebanada, sin quitarle la cascarita. Voy a estar ocupando tres tomates igual en rebanadas, una mitad de cebolla en rebanadas, hojitas de orégano, aceitunas, alcaparras, esto ya está todo picadito. Y voy a estar ocupando pasitas, estas pasitas son de las pequeñas. Un diente de ajo y un cubito de consomé de pollo al gusto de cada quien. Yo por ejemplo, mi alcaparra, usé este vasito de 120 gramos y lo ocupé casi todo, ¿sí? Todo lo ocupé. De aceituna, este trae 240. Igual casi todo lo ocupé, ¿sí? Voy a estar ocupando aceite, vinagre de manzana, sal al gusto y un poquito de Coca-Cola. Tenemos nuestra olla donde vamos a hacer nuestro pollo. Fácil, fácil vamos a poner nuestra camita de papa abajo. El tomate, la cebolla, las aceitunas, alcaparra y pasitas. Fácil, fácil vamos a poner nuestra camita de papa abajo. De Coca-Cola solamente le voy a echar este poquito, depende de lo dulce que a ustedes les gusten. Si no, pues tampoco es opcional, no se la echen. Bueno, pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos, así nos ha quedado nuestro estofado. Vean esto. De verdad que esto huele muy rico. El sabor de todo lo que le echamos se concentró y huele delicioso. Lo estoy acompañando de un arrocito blanco. Wow, de verdad que huele muy, muy rico. Al que le gusta el estofado o al que lo ha probado, cada quien tiene su forma de hacerlo. La verdad que sí, cada quien tiene su forma de hacerlo. De esta forma que yo lo presenté ahora es la forma de mi mamá, que así lo hace ella siempre y sabe delicioso, ¿sí? Así que lo vamos a probar a ver qué tal nos salió. Vean, pollito. No está dulce. Este estofado va blanco, así tal cual está. Pero tiene un saborcito wow. Tiene un sabor muy rico, de verdad que sí. Y de verdad que no cuesta absolutamente nada, nada hacerlo, ¿sí? Solamente que se costa el pollito, porque lo demás es súper rapique. Pues bueno, aquí les dejo esta recetita. Y yo, ¿qué más les puedo decir? Que muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar en esta casita. Que Dios me lo venía en grande manera. Y yo, ¿qué más les puedo decir? Que nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.